Si quieren que la respeten, respétenme A la hora de yo me cuesta más que un billete Un patrón me pasó el año, no me siento bien Con esto morado me sentí en relajado todo el tiempo Contrao en un mando puro vergo, voy quemando puro leño Si quieren ir abajo, no quieren ir arriba Voy a seguir cambiando hasta llegar a la cima Son dos perros, son nada más que no parte de la regalina Son dos perros, son nada más que no parte de la regalina